Pablo Kriletic y Santiago Zodini son los dos primeros argentinos en adquirir una franquicia de la Major League Rugby y ahora, como co-propietarios de Dallas, quieren potenciar el rugby en Estados Unidos con una fuerte impronta sudamericana. Hablamos con Pablo y nos contó cuáles son los objetivos que persigue con los Jackals la posible nueva franquicia en Miami y la idea de potenciar el vínculo entre la liga norteamericana y el rugby de Sudamérica. Primero te quería consultar cómo era, digamos, tu vínculo con el rugby, me imagino que jugabas acá en Argentina. Sí, 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 jugué en Argentina desde chico en Pucará y en Montegrande. La vida después me llevó a encontrarme con mis actores socios de Flash, que son los dos de Belgrano Athletic, a quienes conocía de las canchas, pero los conocí corporativamente. Yo trabajaba en alguna empresa importante y habían armado una promoción en torno al rugby y ahí me fui acercando y terminé siendo socio de Flash en Argentina. Hace cuatro años nos vinimos a vivir en Estados Unidos, en desarrollar el negocio de Flash acá. En ese proceso lo conocí a Santiago Zodini por otro tema. Él estaba en Atlanta, en Radio Hotel. Y bueno, hoy terminamos así como estamos. Bien. ¿Y cómo se da esta posibilidad de tomar las riendas de la franquicia como copropietarios? ¿Desde dónde surge el deseo de ustedes? En general, la clave de todo esto es Santiago Zodini, que es una persona muy buscada. Santiago es muy buscado acá en la mitad del rugby porque tiene una historia muy exitosa por detrás. No solamente en el rugby, sino también en NFL, en NBA, trabajando en operaciones de franquicias deportivas. Tiene mucho conocimiento de eso. Y a raíz de eso fue que, bueno, además de la nada creó Rugby ATL, el equipo que finalmente terminó siendo campeón del Este en la temporada anterior. Eso le abrió muchas puertas y como él tenía muchas ganas de instalarse en Miami y había ahí un grupete dando vueltas que quería por una franquicia en Miami, y empezó a trabajar con eso. Ese proyecto inicial no anduvo, por alguna razón. Y después, ya trabajando con mí o con otros socios, lo pudimos llevar adelante. Y si bien lo de Miami todavía no está terminado, no se puede anunciar formalmente lo de Dallas se hizo de ayer. Bien. Y lo importante es que Dallas y los socios de Dallas son tipos muy pesados en el ambiente de las franquicias deportivas. Todos ellos. Tienes dueños de Texas Rangers, tienes dueños de Dallas Mavericks, tienes tipos que están en otro nivel, digamos, económico, pero reconocieron que de radio no entendían nada, que necesitaban un especialista. Y ese especialista fue Santi. Y ahí está. Compramos un porcentaje con la condición de tener el gerente general puesto por nosotros. Espectacular. Bueno, te voy a preguntar objetivos primero como organización y segundo desde lo deportivo, obviamente teniendo en cuenta que la temporada pasada el equipo no anduvo en lo deportivo, pero te marco esas dos diferencias dentro y fuera de la cancha. Bueno, como organización el objetivo te lo parte en dos maneras. En lo que es en la cancha es hacer que Dallas Shackles sea protagonista de los torneos de la MDR de acá a dos o tres años. Sea protagonista quiere decir llegar como mínimo a semifinales. El objetivo también es consolidar al grupo con otra franquicia que probablemente sea la de Miami. Y que las dos, tanto Dallas Shackles como Miami, el nombre que vaya a tener, sean franquicias con un toque sudamericano. O sea, queremos la impronta sudamericana, la impronta latina en el juego y en los valores. Queremos traer los valores del rugby a este proceso que está creciendo acá en Estados Unidos. Y que no es que no los tienen en cuenta, pero para ellos es un deporte más. Y el gran desafío tal vez es transmitir eso. La gran diferencia del rugby contra los deportes. Bueno, la cancha es seguir haciendo de Flash, continuar el crecimiento de Flash, apoyado en estas dos franquicias. Flash y que será dentro de cinco años la marca número uno del rugby con su propuesta de valor distintiva. Flash es la única marca que diría en el mundo inventada, creada, gerenciada, desarrollada por jugadores de rugby. Y para jugadores de rugby que no es otra cosa que no sea elemento para el juego de rugby. Con esa definición que te acabo de dar, yo creo que no encontrarás ninguna otra marca del mundo. Ni siquiera Canterbury. Claro. Y esa propuesta de valor la queremos hacer pesar a la hora de seguir desarrollando la marca que lo estamos haciendo a través de un modelo de franquicias, ¿no? A través de un modelo de franquicias por estado. Ya tenemos dos estados franquiciados. Cada uno de los franquiciados ya ha obtenido su visa de inversor, lo cual es una atractiva adicional. Y bueno, ese sería el objetivo, digamos, no off-field, yo me diría así. Sabes que bueno, te escuchaba darle la impronta latina, sudamericana. Me imagino que va a tener mucha influencia el jugador argentino o los jugadores argentinos ahí. ¿Va por ese lado también llevar muchos jugadores argentinos? No sé si muchos, pero ¿hacer una buena base? Mira, la impronta sudamericana naturalmente tiene que ser argentina, pues es el único país de top tier en lo que es el mundo de World Rugby. Pero también está creciendo muchísimo Uruguay y Chile acaba de dar la gran sorpresa. Entonces, el jugador sudamericano obviamente es para nosotros una bandera, una prioridad. O sea, después empiezan a barrajarse un montón de alternativas que tienen que ver con los méritos. O sea, acá va a jugar el mejor y no el amigo de él. Por más que alguno de los socios venga y diga, no, yo tengo el sobrino de un amigo mío que le está rompiendo en la intermedia de deportiva francesa y quiere ir a Estados Unidos, pues tiene, bueno, no. Va a ser un proceso de selección bastante estricto. Pero no nos olvidemos también que tener jugadores de afuera tiene un costo y la liga se maneja con un salary cap, que bueno, te puede pasar. Entonces, hoy por hoy tener un nuevo jugador norteamericano tiene la ventaja de que no tenés costo de pagarle su visa, su... o bien car, lo que fuere, no tenés que pagarle alojamientos y el hogar, en fin, un montón de cosas. Pero sí, claramente va a haber un par de abanderados argentinos, tanto en el staff como en los jugadores. Mencionaste, bueno, obviamente los uruguayos, chilenos, ¿no? Que venimos de ver los cruces por la clasificación al Mundial. Y pensaba también, ¿no?, en la gira que hizo Jaguaris y Peñarol hace el mes pasado. Sí, hace muy poquito. ¿Te gustaría que empiece a vincularse lo que es la estructura de la MLR con Sudamérica, con la Superliga? ¿Un torneo, una copa? Me encantaría. Me encantaría. Y uno de los planes es hacer, uno de los tantos planes que tenemos es ese, justamente. Hacer a la final de temporada un torneo o un partido entre el ganador de la ASDAR y el ganador de la MLR. Nos gustaría también que Estados Unidos pase a ser un destino de giras de los clubes de Uruguay, de Uruguay, de Chile. Tal vez el campeón de Uruguay venga a jugar un partido de exhibición acá, o hasta los Pumas poder jugar algún partido de la ventana de Julio, con él. Que lo puedan jugar de local en alguno de nuestros estadios, pretemporadas. Claramente, lo que busca la Liga cuando hablamos de South American Touch, no es que vengan jugadores solamente. Es realmente ligar la Major League Rugby con la ASDAR de alguna manera. Porque el rugby en América Latina está en el sur, eso es claro. Y si lo queremos desarrollar acá en el norte, tenemos que mirar a Argentina, Uruguay y Chile como mínimo. Sin menospreciar ni Brasil ni Paraguay. Pero sí, sí, va a haber mucho de eso. Va a haber mucho de eso. Bueno, también lo pensaba, ¿no? Porque veía los cruces y digo, es como que Chile y Estados Unidos lo veía como que se retroalimentaban el nivel entre ellos, ¿no? Como se exigían un poco más entre ellos adentro de la cancha. Digo, como que se necesitan el uno y el otro después. Después de lo que fue el América Rugby Champions, que lo perdimos, que para mí estaba buenísimo. También viene por ese lado, ¿no? Sí, sí. Fueron años bastante turbulentos. Fueron años donde la pandemia trastocó muchas cosas. Donde muchas buenas ideas quedaron en el camino. Y ahora llegó el momento de reformular todo eso. Y tenemos ocho años para trabajar antes del Mundial. Y creo que la palabra que vos dijiste clave, retroalimentarse, es fundamental para Estados Unidos. Sin nutrirse de los equipos del sur y tener un continente fuerte en el futuro, racbísticamente hablando. Así que es muy probable que esos proyectos se terminen reflotando. La dirigencia de TMLR está muy dispuesta a escuchar y apoyar cualquier iniciativa que fomente el crecimiento. Inclusive en las escuelas. Ya estamos conversando con algunas ciudades para incorporar el rugby como, llamaría así, materia. En los high school o preparatory. Y empezar, sobre todo, que las familias entiendan de que se trata el deporte. Y de vuelta, volvemos a los valores. Volvemos a la academia. Volvemos a formar chicos. Además del equipo, los 15 que entran a la cancha a jugar el torneo. Va a haber una gran estructura detrás. Tratando de generar lo que acá le falta. Que son las divisiones inferiores que tenemos en Argentina. Y eso viene a través de academias, training camps, convenios con universidades, convenios con colegios. En fin, mucho, 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 mucho trabajo que es la parte no visible del iceberg. ¿Cómo pensás que puede impactar, o si tenés miedo que impacte de alguna manera, una posible no clasificación de Estados Unidos al Mundial en cuanto a, no sé, al retraso, si se quiere, de lo que es el desarrollo del rugby allá? Yo creo que va a tener un impacto menor. Va a ser un impacto emocional. El objetivo de Estados Unidos es el Mundial 2031. Los que conocemos la cultura anglosajona sabemos que no les afecta mucho el corto plazo en su planificación. Así que, mi respuesta es no. No, no va a afectar. Al contrario, por ahí robustece un poco la decisión tomada. Si se clasifica el Mundial, va a ser una buena experiencia. Se sabe que con certeza no se va a pasar la primera ronda, casi, va a ser muy difícil. Entonces, no, no, no va a ser dramático y no va a cortar el proceso. Yo creo que el tren ya está en marcha y la próxima estación de este tren es Estados Unidos 2031. Sí, podría ser diferente la cosa si me decís que no clasifica para Australia. Porque ahí ya tendrías otros cuatro años de trabajo, cuatro años de desarrollo. Sería más difícil de seminar. Pero ahora, en pleno proceso de, llamarle así, de startup, después de post-pandemia, no creo que impacte demasiado. Gracias. 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 Gracias.